¡Hola! Hoy voy a hablar de El libro de los preceptos del señor Brownie No sé cómo se pronuncia Bueno, en algunos países creo que se llama 365 días con Wander Pero yo creo que así como Wander normal Bueno Pero espera, antes de hablar de eso quería decir que No estaba subiendo videos de estos días Porque estaba en exámenes Y justo cuando Empecé a leer este libro Me dijeron Que para empezar el curso necesitaba 19.6 Y obviamente entré en pánico Y me pude estudiar como nunca en mi vida Y sí, lo logré, saqué 20 en el examen y aprobé el curso Bueno y ahora Que estoy aprobada, bueno Llegué al examen y lo primero Que hice fue coger el maldito libro Y terminarlo Porque para esto este libro es muy cortito O sea, tiene un montón de páginas Espera, ahorita te digo, no un montón Pues o sea Relativamente bastantes páginas Para... Ok, no sé cuántas páginas son Ya fue Tiene bastantes, tiene unas 300, 200 Espera te voy a comparar Sí Sí, voy a tener 300 ya Este... La cosa es que este libro es bien cortito Porque... Son... Son preceptos Solamente son páginas con preceptos Así como Salía en... El libro de Wonder Que el profesor... Brownie Se los da Son nada Brownie de... Brownie de este ¿Cómo se llama esa cosa? De los hombres que les gustan venir más Bueno Son preceptos de... De él Y antes pensaba que eran del... Que se los había inventado Que eran los mismos alumnos de... Del profesor que habían escrito Así como que... O sea Us había mandado un De Summer también Pero... Pero no... O sea Son... La autora J.R. Palacio dijo Pucha, ¿sabes qué? Vas a mandar tus... O sea Cuando escribí Cuando terminó ese tiempo Este... Que manden sus preceptos Que cada uno tenía Porque decía O sea En el libro decía al final De que Al profesor le manden los preceptos en el verano Un precepto Si no sabes Es... Como una frase Mmm... Que te inspira Para... Para el... Para el mes Según el señor Broadway Como... Una equis Vamos a ver Ya... Esta por ejemplo No sé Ya dice Aunque no ganes Se escucha a tu vocecita interior Que dice que siempre eres un ganador Ya son frases que son... Inspiradoras para alguien Para que hagas cosas así más, no? Ya y bueno Sus preceptos y... Y la autora los puso y... Y atrás sale como que... Quienes los han escrito Como... Un tal... Nate... De 10 años En Brooklyn, Nueva York Bueno... Ya es una... Y al final... Y esos preceptos están divididos por meses Como que de enero hasta diciembre Ya... Y hay 365 Y al final de cada mes Viene como una pequeña historia Que escribe el señor Broadway Que... Pueden completar el... ¿Cómo se llama? El libro de... La educación de August O... O... Te hablan de... O... Simplemente historias que le han... Que le han pasado al... Al profesor, no? Pero que también son voces así, no? Y ellos son, no? Porque... Ya... Prácticamente es un libro que... Cuya tiene 300 páginas que vendrán a ser bastante Para lo que tiene en realidad que... Casi en... Casi en todas las hojas Son... Este... Tres líneas Excepto cuando escribí el profesor Y así... Bueno... Habría que saco mi cuenta Son más de 300 páginas Porque son 365 Más, no sé... Cada mes el profesor Se tira, no sé... Tres páginas Ah... Ya... Bueno... Eso es todo, no? Oh... ¿Qué demás? Recuerden ir a la Feria Libro Que... Este... No sé cuándo se suba esto, pero... El viernes... O sea, el 15 De... ¿Qué mes estamos? Julio... Este... Abre la Feria Libro Y... Es tipo... El mejor día ¿Dónde es el mejor día? La mejor época del año Para que vayas a comprar todo lo que no encuentres alrededor del año Como era que tengo mi lista de 36 libros Que... Obviamente no creo que logre comprar los 36 Pero... Iré y compraré Y... No sé... Después haré... Book haul? De... Lo que me compré Mmm... Así sean tres libros Eso... Adiós... Adiós...